no que sea no, o sea, entonces cuando alguien te conoce como un ser íntegro puede confiar en ti porque tú cuando dices sí, tú cumples y cuando dices no te alejas de lo que te debes de alejar entonces todo convive, todo es parte de crear ese carácter y esa identidad sana que es la que va a crear pueblos y naciones sanas entonces qué tal de la venganza racionada como dice en el Señor de la Montaña, Mateos 5, 38, 42 ustedes han oído decir ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión porque en aquellos tiempos si alguien se robaba un cabrito, el otro se robaba uno y alguien puede decir, oh no, uno y uno te roban un cabrito, tienes permiso para robarte un cabrito hasta la justicia aplica la venganza entonces la gente dice, ¿qué se cambia esto? dice no, yo les digo, si alguien te golpea la mejilla derecha, ofrécele también a la otra si alguien te hace un pleito por la camisa, entrégale también el manto si alguien te obliga a caminar, llevarle una carga, llévasela el doble entonces cuando soy yo el que accedo a dar, nadie me quita nada entonces ya no soy el usurpado, ya desarmo ese deseo del otro de usurparme y de robarme sino, momentito, no me tienes que quitar nada, yo te lo doy entonces desarmo el pecado en la otra persona con un acto de nobleza un acto de misericordia y de generosidad eso lo tenemos que trasladar también a la vida social no solamente de uno a uno y de la familia, doctora es que si aplicara esto, al menos empezáramos por aplicarlo en la familia ¿y quién es aquel que camina la vía extra o da el doble de lo que le piden? aquel que ama, no a su vecino, no a su conocido sino al que ama con corazón de hermano al que es capaz de sacrificar y se ve concesiones sin esperar algo a cambio entonces cuando nos piden dar la vida por los demás en este camino debe ser muy fácil dar una camisa, dar un pedazo de pan más de caminar una mía más porque lo que nos han pedido es mucho más es dar la vida por los demás entonces esas concesiones adicionales las hacemos para desarmar desarmar el deseo de otros de instrupar y de robar no me está absorbando nada, yo te lo estoy dando correcto, doctora, pues qué importante y otra vez, insisto hermanos esto no se puede entender más que a la luz del Espíritu Santo recientemente hemos celebrado Pentecostés en la iglesia ¿qué significa celebrar Pentecostés? ser conscientes de que tenemos la luz, la fuerza y el poder del Espíritu Santo la claridad que nos da el Espíritu Santo para poder entender los deseños de Dios y la palabra de Dios que nos vino a comunicar nuestro Señor Jesucristo así que fraternidad en la humanidad pero otra vez, principalmente y empezando desde nuestras propias casas, desde la familia